Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, yo feliz, encantada de ver ese paisaje frente a mi casa. Encantada de ver ya que está frío. Ya se vino el frío, mi gente. Ya no hay más que esperar. Ya no se aguanta, digamos, andar así. Y solo con pantalones cortos hay que abrigarse. Así que pues nada, en esta mañana yo quiero platicar con ustedes para desahogarles algo que de verdad les digo. Yo siempre pues yo voy a opinar y voy a desahogar con ustedes lo que a mí no me gusta. Y hay que digan, y a mí que me importa que digan, ya estás lucrando. Estás lucrando. Porque esa es la palabra, la palabra común. Esa es la palabra típica que tienen aquí estas víboras que no tienen otro nombre. Porque solo eso dicen, ya estás lucrando. Pues déjenme decirles que a mí no me importa que digan que yo estoy lucrando. Porque a mí eso me resbala. El por qué y cuál es que a mí no me interesa lo que piensen. Porque yo no vivo de esto. Y se los he gritado a ustedes que yo no vivo de esto. Yo lo que a mí me gusta es platicar de lo malo que hace esa gente. Gente, escuchen, ese pájaro es un pájaro negro y es bien feo. Parecido a la mujer que les mostré allí en esa foto. De esa pues tenemos más. No crean que esa ya se quedó allí. Tenemos más. Y les voy a contar más. Porque yo sé muchas cosas de esa mujer. Y saben qué. Esa mujer es el ejemplo de todas las mujeres que apoyan esos dos canales. Como les dije yo a ustedes en ese video. Tenemos más para ella. Pero ahorita pues quiero tocarle el tema de este pobre enfermo mental desagradecido. Que lo andan de arrastra y tiene valor de estar diciendo que Noti Rancho es buena persona. Oigan lo que yo les voy a informar aquí en este video. Y ustedes van a deducir si creen ustedes que ese hombre es alentado o creen ustedes que es alentado o es enfermo. Porque la verdad es que cuando yo escucho algo de alguien que dice yo te voy a destruir, yo te voy a tumbar. Yo creo. ¿Saben por qué creo? Porque está saliendo del hocico de esa persona. Entonces, este viejo enfermo que no quiere aceptar que el mismo amigo dijo que era mejor que esos niños estén en la ciudad. Yo tengo el audio y se los voy a compartir ahorita para que le llegue a las orejas a este hombre enfermo mental. El mismo supuesto amigo dijo que esos niños estaban mejor, lo hubiera dejado Judit con la ciudad. ¿Y saben qué estaba diciendo Misael? De que el hombre es alentado, que él es buena persona. Que él es buena persona y que uno no tiene que juzgar por lo que dicen, que uno solo tiene que darle una oportunidad a las personas. Que el hombre es buena gente, que el hombre aquí, que el hombre allá. Es que yo quiero ver las lágrimas de sangre que va a tirar ese hombre cuando termine esa amistad. ¿Y por qué les digo eso? Perro, les dije ya, no, 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 no quise decir eso. ¿Por qué les digo eso? ¿Saben por qué les digo eso? Porque lo mismo hizo con el otro tonto, el ex secuestrado. Con el ex secuestrado. Ay, qué cadena de oración para el amigo. Y miren ahora cómo lo está otra vez aplastando con sus palabras. Ese hombre es enfermo, miente. Ese hombre no es alentado y tiene valor. Y tiene valor de decir que es alentado. Esos los dos son enfermos. A las finales, mi gente, los dos no son alentados. Los dos, la verdad, necesitan un psiquiatra. Necesitan un psicólogo para que los ubique. Uno, imagínense cómo dijo Noti Rancho. Dijo, si Judith me rompe el corazón, oigan bien. O sea, que como les dije, aquí tenemos mucho que platicar. Porque yo ya les tiré las pistas de lo que vamos a hablar. Oigan cómo dice en ese audio de tres minutos. Vayan y escúchenlo. Son tres minutos. Déjense llevar por los minutos. No le vean la foto de miniatura porque se van a confundir. No van a saber cuál es. Son tres minutos. Y dice, si Judith me rompe el corazón por culpa de ustedes, ya saben quién, que es Misael, que iba a ir, en otras palabras, a romperle su, al Bron, a Queen, a Brooklyn, a donde pe viva. Así dijo. Entonces ese hombre tiene un pique con este encargado de esos niños. Y él lo está cumpliendo. Porque imagínense que cómo estaban de bien esos niños allá en Oklahoma. Disfruten ese palito ustedes. Me voy a acercar para que lo vean más cerca. Imagínense cómo lo anda de arrastra. Así se dice. Lo anda de arrastra. ¿Por qué? Porque lo trajo de regreso a que volviera al mismo charco. ¿Qué quiere decir con esto? A que vuelva lo mismo que estaba antes. Al puño. Al puño. O sea, al, 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 como se puede, yo no sé ni cómo decirles. A vivir así, que no pueden ni caminar. ¿Ve? Entonces, pero como ellos no quieren que uno opine, ellos hacen sus porquerías, hacen sus cosas mal hechas y no quieren que uno opine. Y las dos lambes dominicanas detrás de ellos, ¿qué dice que defendiéndolo? Señora loca, no defiendan lo indefendible. No te tires de enemigo. Ay, y el otro dice, gracias a los que se han tirado de enemigos, a los que defienden este canal. ¿Y qué es lo que defiende? ¿Y cuál es el apoyo? Ninguno. Porque no lo subieron de la misma cantidad. Lejos lo va, lejos de eso, lo bajaron de suscriptores. Pero el hombre está tan enfermo, ciego, muchas gracias a las que se han hecho de enemigas por defender este canal. El canal quiere defender canal, ni que ocho cuartos, si ese canal ya lo dejó levantado. Yudí, no necesita de nadie. Como lo está tumbando el enfermo ese que lo tiene, que no haya ni que inventar para poder tenerlo, que siga adelante ese canal. ¿Ve? Así que, la verdad, están enfermos los dos. Están pero re que te rematados enfermos mentales. Porque los dos se ven alentados y ninguno de los dos está alentado. Están pero hechos pastes, como dicen, en unos lugares. Entonces, ¿qué les puedo decir yo, mi gente? La verdad, a mí me da cosa que saber por medio de ustedes lo que hacen estos dos hombres. Porque la verdad, son dos hombres enfermos de la cabeza. Y qué lástima que con esos enfermos quedaron esos niños. Así es que, pues, nada. Aquí quiero contarles, quiero compartirles lo que estaba diciendo. Que no te arranches buena persona. Que solamente hay que darle una oportunidad. Y conocer la gente. Uno no se tiene que llevar por lo que dice la gente. Gente, ay, qué buena gente. Escucha, tarado, el minuto de tres minutos que tengo allí. Para que escuches lo que salió del hocico de ese hombre. Pero sí, nosotros seguimos esperando el final. ¿Cómo van a terminar? Porque yo sé que el ejemplo lo tiene con el otro secuestrado. ¿Cómo terminó? ¿Cómo lo traicionó? ¿Cómo después de hablar bien de él? ¿Después de hablar bonito? Le valió un pepino por sus vistas. Y comenzó otra vez con el ahorcado. Así es que, mi gente, ¿qué podemos esperar acá? Nada, seguir detrás de ellos. Vamos a seguir. Porque ellos piensan que a mí me van a bajar el ánimo. A mí, ¿qué me importa? Publicando allí una foto de mi familia. Dice que de mi familia. Que me vio con mi familia. Pero ¿sabes cuál es mi orgullo? Que no me vas a ver metiéndome ningún polvo por la nariz. Y modelando botellas. Busca. Bueno, que no quedaron. Solo creo que ese es todo el video que hay. Ese es todo el video que hay. Y la verdad de que a mí no me va a encontrar borracha por ningún lado. Ni mucho menos diciendo que la policía me ha llegado a visitar. Ni nada por el estilo. Y él, ¿cómo son sus videos? Basura. Así que nada, seguimos. Esto no termina aquí, mi gente. Hay mucho más que compartir.